Y de esta tribuna, ante mis queridos jóvenes de esta juventud plenórica, les digo que la mano extranjera no pretende entrometerse en nuestras cosas, porque esta tierra seguirá siendo siempre fiel al reconocimiento del poeta y no será jamás a dominio extranjero somería. En el plano político interno, el presidente Pinochet dijo que aún no se cumple la misión integralmente asumida y que el gobierno está construyendo una sociedad cuyo eje radica en la profunda fe y en la dignidad espiritual de cada persona, para que cada hombre pueda desarrollar todas sus potencialidades y aspiraciones espirituales, intelectuales, materiales y culturales. Ese es, puntualizó, el verdadero y más profundo compromiso que el gobierno ha asumido. En los buenos y en los malos momentos, nuestra principal preocupación ha estado permanentemente dirigida a los más pobres. Ningún gobierno ha destinado más recursos al gasto social que este gobierno. ningún gobierno, ningún gobierno en la historia de Chile ha hecho más por los que tienen menos que es de las Fuerzas Armadas. Ahora es tiempo de cosechar. La semilla de la libertad y el progreso empieza a aseminar y a enchecar su primero fruto. De ustedes depende hoy, junto a hombres y mujeres de nuestro país, disfrutar de la libertad y de la democracia que hemos construido y el progreso que hemos desarrollado. Ser jóvenes generosos, el odio, el rencor, no tienen cabida en los corazones juveniles. Jóvenes de Chile. El triunfo del sí en el próximo plebiscito es un objetivo que tenemos que cumplir. Ese triunfo es de ustedes. Ustedes tienen que producir el sí dentro de Chile. El triunfo significa futuro. El triunfo es definitivo en la libertad. Sin embargo, quiero alertarlos antes de que hay una confusión. Hablan de democracia algunos señores que son marxistas. La democracia para ellos, menos esa democracia. Nosotros queremos la libertad. Esa es la democracia que queremos. Democracia con libertad y no democracia con tigreía, como la que propone. Los católicos deben seguir las enseñanzas del romano pontífice, ya que la iglesia es una, santa, católica y apostólica, precisó el nuevo obispo de Los Ángeles. Monseñor Adolfo Rodríguez Vidal hizo la afirmación al comentar el problema suscitado entre el Vaticano y el obispo francés Marcel Lefebvre. También agradeció al Santo Padre su designación como nuevo obispo de la ciudad de Los Ángeles. Indicó estar preocupado por la enorme responsabilidad que ello significa y destacó el trabajo efectuado en esa zona por su antecesor, Monseñor Oroximbo Fuenzalida. Sobre su nueva misión, señaló. Lo que deseo es poderles ayudar a ser buenos católicos, ¿verdad?, a cumplir con todas las obligaciones de un buen católico, a santificarse, a ser un modelo de ciudadanos, en fin, lo que tiene que ser un buen católico, ayudarles con la palabra y con la oración a vivir esto. Y en este problema suscitado entre la Santa Sede y Monseñor Lefebvre, ¿cuál cree que debe ser la actitud de un católico? La actitud de un católico tiene que ser, lógicamente, la de seguir las enseñanzas del Romano Pontífice, los obispos, teniendo en cuenta que la Iglesia es, como nos enseñaron desde niños en el Catecismo, una santa católica y apostólica. Entonces, al dejar de ser una, al romperse esa unidad, bueno, el católico no tiene más remedio que lamentarlo mucho, ¿verdad?, pero que seguir unido a lo que es verdaderamente la Iglesia. Monseñor Rodríguez Vidal es el primer obispo de la Orden Opus Dei en Chile. Informó que viajará a Los Ángeles en los próximos 30 días. Una misa en adhesión y fidelidad al Santo Padre, al Concilio Vaticano II y al Magisterio de la Iglesia, se efectuó este mediodía en el Santuario del Cerro San Cristóbal. El oficio estuvo a cargo del plesvítero Miguel Ortega. Oró por la unidad de los católicos ante el sisma causado por el arzobispo Marcel Lefebvre. Subrayó que se debe orar por quienes se han marginado de la Iglesia de Jesucristo, para que se conviertan, cambien y retornen al único rebaño y al único pastor. Y resaltó la fidelidad que se debe expresar hacia quien representa la figura de Cristo en la Tierra, el Papa Juan Pablo II. Nueva tragedia en el cajón del Maipo. Una luz sepultó a excursionistas en el sector de Baños Morales. Un joven murió y cuatro resultaron heridos de extrema gravedad. TV Noticias en el lugar de los hechos. 15 fueron los estudiantes del Instituto Profesional Santiago que a una hora, aún no precisada de esta mañana, fueron aplastados por un rodado aquí en el sector del Morado, a sólo unos kilómetros de Baños Morales. Faltando escasos minutos para las cinco de la tarde, se realizó el rescate de la víctima fatal de este hecho. En tanto, en el sector de los faldeos del Morado, todavía se encuentran atrapados cinco jóvenes del grupo que habría hecho la excursión, aparentemente en busca de un poco de nieve que ha escaseado en toda la zona en este tiempo. Al parecer hubo un rodado al sector de donde ellos venían bajando amarrados en una excursión y cayeron ellos. Uno habría perdido el equilibrio, lo que arrastró al resto y cayeron todos. Y el rodado habría aplastado a diez jóvenes y siendo rescatados por los otros cinco en el mismo lugar, falleciendo uno y habría hasta el momento, la información que tenemos es una dama que tendría una clavícula fracturada. El joven identificado como Marcelo de la Fuente Aránguiz, de 24 años de edad, es la víctima fatal del accidente. Durante toda la tarde, efectivos del grupo de operaciones especiales de carabineros han trabajado en el rescate de los heridos. Los más graves son el instructor del grupo José Guzmán Araya y las jóvenes Ruth Flores Reyes, Claudia Pérez Barrocai y Marcela Rive Carrasco. Según las últimas informaciones que hemos podido recoger en este lugar, cinco serían los lesionados que fueron trasladados hasta el hospital de San José de Maipo. Uno en tanto llegó hasta el hospital Sotero del Río mediante los helicópteros de la brigada aeropolicial de carabineros. Según se ha informado, vienen nueve personas bajando que aproximadamente en 30 minutos más, es decir, recién a las seis de la tarde, estarían llegando hasta la planicie del sector del Morado para descender posteriormente a Baños Morales. El aviso de carabineros alertó al personal de la posta de Santiago que tomó todas las providencias para atender a los primeros heridos llegados desde Baños Morales. Son las cuatro de la tarde y diez minutos y justamente en este momento llega hasta el helipuerto de la posta central el aparato 619 de la prefectura aeropolicial de carabineros, trayendo hasta esta posta a dos heridos del grupo de estudiantes del Instituto Profesional de Santiago, heridos a consecuencia de un rodado que afectó esa zona precordillerana. Vemos desde la distancia dos cuerpos completamente cubiertos, identificados como Juan Araya y Claudia Pérez, ambos de 19 años, estudiantes, como decíamos, del Instituto Profesional de Santiago, y otros dos estudiantes que estarían siendo operados de urgencia en el Hospital Sotero del Río. ¿Cómo fue el accidente? ¿Qué recuerdan? Se cortó una placa. Un peligro objetivo de la montaña, se cortó una placa. Eso está. ¿Hay más heridos? Sí. ¿Cuánta gente? ¿Saben cuánta gente? Este es uno de los heridos, llegado desde la zona del accidente, trae una clavícula fracturada, y en cualquier momento puede llegar la segunda persona que vimos descender desde el helicóptero de carabineros en la posta central. Han transcurrido 20 minutos y el herido, identificado como Juan Araya, 19 años, es conducido a la sección Rayos, donde ya fue atendida la joven Claudia Pérez, también del Instituto Profesional de Santiago. El sorpresivo triunfo de Carlos Saúl Menem en las elecciones internas del justicialismo argentino es una vuelta al peronismo ortodoxo. En México aumenta la tensión por falta de resultados electorales. Fuga de capitales llegó a 850 millones de dólares en un mes. Mal tiempo obligó a suspender trabajos para sofocar incendio en plataforma petrolera en el Mar del Norte. Alarma en Estados Unidos por aumento de la contaminación ambiental. Principales ciudades registran el peor nivel en 10 años. TV Noticias Internacionales con Jorge Argomedo. El triunfo de Carlos Saúl Menem en la elección nacional interna de candidato presidencial del Partido Justicialista sorprendió a la opinión pública argentina. Esta daba por probable vencedor a Antonio Cafiero, gobernador de la provincia de Buenos Aires. Menem sostuvo a periodistas que el peronismo está organizado como partido justicialista porque así lo exige la ley electoral. Sin embargo, añadió, es un movimiento en el que participan todas las clases sociales y diversas formas de nacionalismos criollos. El menemismo no tiene programa político, carece de ideas renovadoras, pero triunfó en la interna de ayer en la que participó el 39,8% de los que estaban inscritos como militantes justicialistas. El cafierismo, que contaba con la directiva nacional partidaria y con la mayoría de los diputados nacionales, se desplomó en las últimas semanas. Menem, un abogado de 53 años, vehemente peronista de los primeros años, cuenta con el respaldo de la mayoría sindical que lo consagró en las provincias mayores, Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. A cuatro días de la elección presidencial y parlamentaria de México, todavía no se conocían hoy los resultados. La enorme tensión causada por la violencia de los primeros días de la semana, que hoy concluye, y la desaparición de los votos para escrutinios públicos, produjo inseguridad financiera, la que hizo fugarse 850 millones de dólares entre el 6 de junio y hoy. La información la dio el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Mexicana. Se anunció una información pública de la Comisión Federal Electoral para últimas horas de la tarde, pero hasta el cierre de esta información no había datos de ninguna especie. El Partido Revolucionario Institucional proclamó como triunfador al candidato gubernativo Carlos Salinas de Gortari, pero no proporcionó cifras de su probable victoria. Cuauhtémoc Cárdenas, candidato socialdemócrata y reagrupador de las izquierdas democráticas, denunció un fraude histórico nunca ocurrido para adulterar los resultados reales. Un mar agitado y fuertes ráfagas de viento impidieron iniciar las tareas preliminares destinadas a sofocar el fuego de la plataforma Alfa Piper, donde murieron 166 trabajadores. Las labores debieron ser suspendidas ante el grave peligro que corrían los hombres que intentaban estudiar la situación de la torre, hoy escorada en 45 grados. Sofocar este incendio, según se dijo, es el más grande desafío que deberá enfrentar el equipo de Paul Red Adair en 40 años de experiencia. Por otra parte, las iglesias católica y anglicana efectuaron hoy sendos oficios religiosos en Aberdeen, Escocia, en memoria de las 166 víctimas fatales de la tragedia. Las principales ciudades del este y el medio oeste norteamericanos sufren actualmente los peores niveles de contaminación ambiental de los últimos 10 años. La situación es provocada por la intensa ola de calor combinada con la más grave sequía vivida por Estados Unidos desde 1930. El número de personas afectadas por enfermedades respiratorias crece en forma alarmante. La situación en Pero puede tornarse más peligrosa debido al considerable aumento de la cantidad de ozono, la que podría afectar gravemente la salud humana. El fenómeno, asimismo, puede provocar el denominado efecto invernadero que deriva en el aumento de la temperatura. Expertos norteamericanos señalaron que los estudios indican que los cambios de temperatura originados por el efecto invernadero son tan intensos que tienen más similitud con la ciencia ficción que con la realidad. El problema político ahonda la delicada crisis económica que afronta Brasil. Desde Sao Paulo tenemos el informe de Nancy Castillo. La crisis económica por la cual atraviesa Brasil con una inflación que en el pasado mes de junio alcanzó al 19,53% se ve agravada por una crisis política en momentos en que aquí en el Brasil se debate sobre la nueva constitución que regirá a este país durante los próximos cinco años. El sector empresarial y los industriales han entregado su más enérgico rechazo a la nueva carta fundamental. En lo que va corrido del año se ha acumulado un aumento en los precios del 167,74%. El Departamento de Estudios Socioeconómicos señala que los alimentos esenciales han subido de valor en un 30,99%. El informe abarca 11 capitales de esta nación federal y considera la ración mínima establecida como tal en la legislación brasileña. El mayor aumento inflacionario se registra en la ciudad de Belo Horizonte seguida de Porto Alegre. Sao Paulo está en sexto lugar. Aquí la canasta básica cuesta 7,143 cruzados y el salario mínimo que tiene la gran mayoría de los brasileños es de 12,000 cruzados. ¿Usted como empresario qué piensa del futuro de Brasil y de la situación actual que vive? ¿Qué perspectivas hay? Estoy muy pesimista. Infelizmente estoy muy pesimista. Nos aprobamos una constitución demagógica una constitución irrealizada de cunho socialista y eso va a provocar un empobrecimiento del país en los próximos años. Estoy viendo la situación con mucho pesimismo. Brasil tiene una deuda externa de 110 millones de dólares y la semana pasada reinició el pago atrasado de los intereses con el fin de contar nuevamente con la confianza internacional que hasta ahora había perdido. También está empezando un ordenamiento interno para poder aplicar políticas que le permitan salir de esta crisis. En noviembre próximo el Parlamento se reunirá nuevamente en Brasilia para debatir lo que será, en definitiva, la nueva constitución del Brasil. Alejandro Leal, Roberto Fuentes y Nancy Castillo, TV Noticias en Sao Paulo. Un cálido elogio a Chile publica la revista deportiva internacional Triathlet que se edita en Los Ángeles, California con circulación en Estados Unidos, Canadá y Europa Occidental. Bajo el título, decía Chile, el editor CJ Olivares Jr. hace una descripción del país, su gente y sus instituciones. El periodista visitó Chile en febrero pasado recorriendo diversas ciudades para culminar en Pucón donde el equipo de redactores que encabezaba cubrió una competencia de triatlón. Este país, afirma el articulista, sorprende a quienes llegan abrumados por la difusión negativa que hacen ciertos sectores políticos internacionales sobre Chile. Destaca el desarrollo que advierte en distintas áreas y las conductas sociales de diferentes niveles de la población y remarca que para el observador ponderado e imparcial, aquí se está construyendo una nación moderna, dinámica y altiva. TV Noticias Deportivas con toda la primera fecha del fútbol profesional en un instante. 9 ganadores con 13 puntos en la Poyagol, cada uno recibirá 3.581.000 pesos. 166 cartillas llegaron a los 12 puntos con un premio individual de 69.188 pesos. Estamos con Pedro Calcuro. Así que me parece que son pocos los ganadores, Pedro. Yo no sé si fue una fecha muy sorpresiva, no obstante que ganaron los favoritos. Quizás el empate del campeón, ¿no? Fundamentalmente cuando hay muchos empates, Juan Guillermo, en la cartilla de la Poyagol, se da que hay pocos ganadores. Y esta semana hubo 7 empates en la cartilla y muy pocos goles. Hay sequía de goles en el fútbol, parece, en esta primera fecha. Veamos entonces esta cartilla con 9 ganadores, ¿no? Veamos qué pasó para llegar a estos 9 con 13 puntos. En el partido 1 ganó local Concepción 3 y Quique 0. En el 2 empate Universidad de Chile 1, Palestino 1. En el 3 empate Guachipato 1, Cobresal 1. Partido 4 local Universidad Católica 2, O'Higgins 0. 5 empate Valdivia 0, Unión Española 0. 6 local Cobreloa 2, Naval 0. Partido 7 empate La Serena 0, Colo Colo 0. 8 empate Everton 0, Fernández Vial 0. Vamos al fútbol de segunda división ahora. Partido 9 visita Autax Italiano 1, Antofagasta 2. Partido 10 visita Arica 1, Wonders 2. En el partido 11 empate San Luis 0, Cobreandino 0. En la segunda división hay definición a penales y ahí ganó Cobreandino por 6 a 5 para los efectos de la tabla de posiciones. En el partido 12 local Rangers 2 o Sorno 0. Y en el partido 13 empate Temuco 0, Iberia 0.